¿Ha escuchado hablar de la tenos y novitis, el insomnio adolescente o el efecto Google? A continuación le mostramos los problemas que puede causar el uso excesivo de teléfonos inteligentes. En el trabajo, en casa, en clase o con los amigos, todos quienes tienen un teléfono inteligente lo usan para consultar las últimas noticias, mandar mensajes o ver lo que sucede en las redes sociales, a veces excluyéndose de su entorno y pasando largas horas frente a este pequeño dispositivo. Según datos del INEG, más de 1.200.000 ecuatorianos tienen un teléfono inteligente, de los cuales al menos un millón es usuario de redes sociales, y por esta razón muchos han convertido a este dispositivo en su mejor amigo. ¿Pero pueden los smartphones afectar nuestra salud física y mental? Los teléfonos inteligentes, al disponer de una pantalla y un teclado de pequeñas dimensiones, no están diseñados para ser usados de forma continua, pues su uso prolongado lesiona sobre todo el pulgar y los nervios de las manos. Las enfermedades más comunes por el excesivo uso de los dispositivos móviles son la tenosinobitis, tendinitis y el síndrome del túnel carpeano. Estas patologías se producen por la tensión y los movimientos repetitivos de los dedos pulgares en una sola actividad, como chatear por largas horas. Nos acostumbramos solo a manipular con el dedo pulgar y cogido solo de la una mano. Tenemos que hacer, nos dice cuando compramos el teléfono celular, tenemos que tener con las dos manos y con los dos dedos pulgares. A veces estamos tomando el teléfono convencional por acá y con el otro estamos acá. Pero el uso de celulares o computadoras además puede producir otros problemas. Según estudios recientes, el uso continuo de teléfonos móviles puede generar insomnio adolescente, porque muchos jóvenes duermen con los celulares debajo de la almohada y contestan llamadas y mensajes a cualquier hora de la noche, lo que provoca que interrumpan el sueño. Los smartphones también facilitan el acceso a redes sociales, lugares que además de entretenernos, pueden perjudicar nuestra salud mental. Por ejemplo, ¿ha escuchado hablar de la depresión por Facebook? Con ella, las personas ven afectado su estado de ánimo negativamente, al comparar su vida con la del resto de sus contactos en la red social. Esta enfermedad afecta sobre todo a la gente que tiene una personalidad frágil. La ansiedad que produce el darse cuenta que no fue invitado al evento del momento o que otras personas están en un lugar mejor ha sido llamado FOMO por sus siglas en inglés. Lo que quiere decir miedo a perderse lo que está pasando. El uso excesivo de estos dispositivos también genera el denominado efecto Google. El acceso ilimitado a la información a través de Internet hace que nuestro cerebro tenga menos capacidad para retenerla, al generarse la idea en el usuario de que al poder acceder en cualquier momento a la información, no está obligado a memorizarla. Además, el hecho de tener almacenada la información en smartphones o portátiles limita la memoria a corto plazo. En la actualidad, a los jóvenes se les hace difícil recordar el teléfono de sus familiares o amigos, al igual que fechas de cumpleaños o direcciones, porque Facebook o su teléfono móvil se los recuerda. Y esta falta de retención puede verse reflejada en los resultados académicos de los adolescentes. Nadie niega que el celular nos saca de muchos apuros. Pero recuerde que es importante controlar su uso para no generar dependencia y así disminuir enfermedades que afectan con más fuerza a los más jóvenes. Con cámara de Alejandro Bedón, Carolina Sin Baña, Teleamazonas.com